Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo De tu grito no me olvido Me tengo risa y el bebé hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la cana, pero en el asiento Tu eres una aventura Cuando te desnudas Me tengo risa y el bebé hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la cana, pero en el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Oh, 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 oh La cana de tenerla yo no pude tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude en la banta atrás Aunque falta como dirá Tu grito confirmado Te viste la nube La veratera no domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, no comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay forma de brindar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, peño con esta gana Y no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La trana se pede la sienta Tu eres una aventura, cuando te ven nunca La primera vez que peleamos No pudimos vivir ni nos besamos Que el momento no acabara, no dejamos El pan no fue el ataque, como un tema Tu mirada me dijo que estoy gana Mami, tú queremos, tú queremos, tú queremos A ver, pues no sabemos No fue suerte y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que a tu desnudas Lo más que me gusta a ti y de tu sencilla Me gusta que sigo para que entreguen y cabez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la belleza era contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Hoy tengo que reservar el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas, tú en el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Y ahora Raúl Leandrón Porque yo Con Leona Estoy bloqueando el morir Me estoy perreo Me perdonó Me duché como Cándi Y la verdad Pantola te la perefecha Hey, el dog Con la fucking sun sight The worst entertainment